¡Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo doble doble de jirafona, de jirafales, de gira! Para la ventana clasificatoria a la América, en donde Argentina hizo lo que tenía que hacer. Yo soy Nicol Andi, están conmigo Ignacio, Pablo, Barrón y Mateo Felipe Caballero, a.k.a. Tony Trocha. Nuestro Tony Trocha, que grande. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vamos a arrancar así, bien, bien. ¿Por qué? Sí, claro. Vamos a hacer lo que quieras. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Contento porque dos de dos. O sea, vinimos y dominamos, querido. Con cositas, con cositas para mejorar, me parece. Con bastantes. Pero, y ante rivales que creo que estaban un buen escalón o dos por debajo. Pero, ahora vamos a estar charlando de eso. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cansado, un poco temprano. Tenemos una luz en la jeta. Pero, bien, estamos ready y tenemos acá unas cositas. Tenemos unas cositas para mostrar porque hay sorteo. Hoy estamos grabando un martes esto. Y este martes a la noche, después de... No, ahora un rato. Volver a Buenos Aires, claro, vamos a hacer este sorteo. Una camiseta titular y una suplente. La titular es la que tiene Mateo, con las tiras de la generación donada, muy linda. Y la suplente, la azul. Ambas muy hermosas. Fíjense en el posteo de nuestra cuenta de Instagram. Cómo participar, porque hay algunos requisitos, hay que seguir a cierta gente. Y, obviamente, está en juego dos casacas hermosas. No, no, esto es gracias a Hipotecario Seguros, que nos perdió, junto con la Confederación de las Camisetas. Pero, vamos a lo que dejó el partido de ayer por la noche ante Colombia. Un encuentro en el que, si querés, arranquemos bien desde el principio. Que repitió los titulares. Que metió en la lista a Marcos de Liga. Afuera quedaron con Rady y Boca. No nos llamó tanto la atención. Juan no había tenido segundos ni siquiera. Y Fran había entrado, creo que 30 o 40 segundos al final del partido. Había que potenciar un poquito la pintura. Y es por eso que se decanta con un marco. Que, para quienes no sabían, arrastraba un problema dentro. Y yo, esperaron a este partido para poder usarlo. Sí, bien explicado por Pablo en la conferencia. Y la verdad que, obviamente, que estuvimos viendo a Colombia en el clasificatorio. Al pre-olímpico, el año pasado en Santiago del Estero. Y sabíamos que la fortaleza del equipo viene por el lado de los internos. Y que tenían muy buenos defensores perimetrales. Nos acordábamos de estos jugadores bajitos de Colombia. Que eran perros de casa. Atencia, sobre todo. Que me parece que hizo un buen trabajo en el partido. Pero, la inclusión de Marcos de Liga termina siendo muy importante para el equipo argentino. Buena lectura, a priori. La de incluir un pivot más. Quizás no tan buena. La de no tener nada que se parezca a un base natural de relevo. Que me parece que termina forzando un poco los minutos de Pepe. Y también, un cambio que notamos es que en el partido con Venezuela. Los minutos sin Pepe habían sido con González Corbalán. Manejando un poco los hilos del partido. Y en este partido, definitivamente, esa función pasa a Lucio Redivo. Pero bueno, un partido baby que podemos dividirlo tranquilamente en tres partes. Un primer y segundo cuarto en donde Argentina juega muy bien. Logra sacar ventajas hasta 23 puntos. Pero después viene un tercer cuarto que fue una sombra de lo que habíamos visto hasta ahí. Sí, algo parecido a lo que nos había pasado. O sea, repetimos lo que sucedió con Venezuela. Buen arranque. Después, un tercer cuarto que se recupera el equipo rival. Me parece que hay un nombre muy importante que faltó en ese momento del partido contra Colombia. El de Cáfaro. Que había hecho en la primera mitad muy buenos minutos y excelentes acciones. En la pintura, en defensa y en ataque. Y cuando no lo tuvimos a él por problemas de faltas, se notó mucho. Y ahí Colombia empieza también a meter un montón de triples en el tercer cuarto. Y así se acercaron hasta... A seis estuvieron en el mundo. Sí, estos son los números del partido. Para ir viendo, lo que primero llama la atención Nachi es el 35% de triples de Colombia. Que en una ventana fiba es un montón. Porque recordemos que son equipos que entrenan poco. Que quizás los sistemas no están tan aceitados. Y encima Colombia está con un recambio en el cuerpo técnico. Está empezando un proceso nuevo. Y también me parece que la lucha rebotera es una buena noticia para Argentina. Porque si bien en el scout sabíamos que Colombia iba a ser fuerte internamente. Argentina pudo hacerse con una buena presencia rebotera. Pero de este tercer cuarto, ¿qué tenés para decir? O qué análisis hacés Nachi. Que después se lo preguntaste a Pablo. Es sin dudas lo peor que tiene para ofrecer Argentina. Y viene ofreciendo en los últimos partidos. Me parece que los terceros cuartos es como que baja la intensidad. Se apaga la batería. Y va un poco de la mano de cómo quedó conformado el plantel. Por cuestiones de coyuntura. Y por realidades basquetbolísticas de los jugadores. Obviamente sin campazo afectado a la Euroliga. Sin la probabilidad de lesionado. Entendiendo que Pepe es tu número uno. Porque Juan y Marcos no puede viajar porque está lesionado también. Y se lesionó Varal también. Y se lesionó Varal también. Entonces tenés ese mix negativo. En el que tenés que empezar a depositar quizás demasiada responsabilidad. En Gonza Corbalán que es uno de tus jugadores de impacto. O tus penetradores que tienen muchísimo más desgaste. En todo lo que tiene que ver con ataque y con la defensa también. Terminás con Lucio como armador principal. Por momentos y sobre todo en el final. En el cuarto cuarto no me quedo adelantar demasiado. Que claramente no es su tarea única y principal en cuanto a Juan y Talen. No solo eso sino que me parece que este no era el partido ideal para que él fuera el base suplente del equipo. Porque la presión que ejercía Colombia en toda la cancha. Con buenos jugadores defendiendo al base argentino. Me parece que lo complicaron por demás. A Lucio que si bien no tuvo pérdidas. Tampoco tuvo una creación de juego que nos saque de ese momento sin Pepe. Que estuvo brillante. Ya vamos a estar hablando un poquito de él. Sí pero incomodó a todos igual. Les incomodó a todos pero sobre todo a Lucio para mí me gustó. Igual para qué vamos a estar hablando nosotros de esto. Si Nachi se lo preguntó a Pablo Prigioni. Esto es lo que dijo el entrenador de la selección argentina. Sobre estos bajones de tensión que sufre el equipo. No es la primera vez que nos pasa. Como decís vos nos pasó en el otro partido. Nos pasó en una ventana acá el partido con Dominicana. Nos pasó la final del América con Brasil. Ya no es algo que obviamente hemos conversado en algunos momentos. Yo lo tengo presente y obviamente intentamos buscar soluciones a eso. Nos cuesta jugar con esa ventaja. Una vez que hacemos el esfuerzo de separarnos 15, 20 puntos. Por alguna razón bajamos la intensidad. Y bueno, por suerte hoy, así como el otro día pudimos reaccionar. Obviamente Pato fue importante pero nos metieron 26 puntos en el tercer cuarto. Nosotros tenemos un poco una regla de intentar quedarnos por debajo de los 15 puntos. Sobre los 15 puntos por cuarto lo habíamos hecho bien en los primeros dos. Lo terminamos haciendo bien en el último. Se quedaron 16 puntos. Pero es algo obviamente que tenemos que aprender de eso. Porque nos puede costar otra vez en algún momento otro partido. Y por suerte hoy, como te decía, lo solucionamos. Pero en líneas generales... 64, creo que 64,5 puntos de media en los dos partidos. El objetivo del equipo desde el verano, que lo hablamos mucho, es dejar a los rivales por debajo de los 70 puntos. Esta era la consigna principal para esta ventana. Y nos vamos con los dos triunfos y con esa consigna aprobada. Creo que cuando haces eso, te pones en posición de ganar los juegos. Lo pudimos hacer. El ataque, como dije el otro día, a veces te deja en banda por algunos momentos. Pero la defensa tiene que estar siempre ahí. Y lo hicimos en el momento oportuno. Y bueno, contento porque hacía mucho tiempo que Argentina no ganaba los dos juegos en una ventana. Sea ventana de América o de Mundial. Y bueno, es algo que también nos habíamos propuesto de poder hacer en esto. Decíamos que íbamos a estar hablando un poquito de Pepe Bildosa. La verdad que Pepe está en un nivel superlativo ya hace dos años que está jugando en Boca. MVP de las finales. Ahora termina haciéndose cargo de una posición caliente. En una ventana en donde le toca reemplazar al mejor jugador argentino, a la estrella del básquet argentino. Que es Facundo Campazo. Y lo hace con creces, siendo figura en los dos partidos, Nacho. Y si querés, manejando tanto los hilos de ataque sin zarparse con la cantidad de tiros que toma. O del protagonismo. Sino que siendo útil al equipo a una función diferente para él en este día a día. Y haciéndolo, me parece, con una seriedad y con una madurez tremenda. Doble, doble trae suerte, Nico. A fin de cuentas, entrevistamos a Corbalán. Fue una de las figuras. Ahora a Pepe Bildosa. Hay que decirlo, ¿no? Sí, tenía que decirlo. Salvo al baby en el casino, ¿no? Bueno, pero eso ya es distinto. No, hablando en serio. Me parece que Pepe lo contaba un poco en el análisis del otro día. Como todos los jugadores, tiene variantes y tiene un perfil muy marcado. Y creo que ese perfil marcado, él lo decía en la entrevista que le hicimos. Y que recomiendo que vean. No se intimidó a sí mismo. Y pudo ser el jugador que quería ser. Me parece que lo demostró en su máximo esplendor. Con esfuerzo, con defensa. Con ser un jugón. Porque Pepe es un jugón. A la hora de ser un base desfachatado. Que puede tanto asistir como penetrar al aro. Y tirar cositas. Y me parece que ese mix lo dejó recontra. Bien parado. Y encima se enaltece su figura. Además, porque no solamente jugó bien. Sino que la falta de un recambio claro. Y el peor momento de Argentina. Nos lo hicieron extrañar demasiado. De hecho hubo un momento en el que solamente salió por una posición y media. No podía salir claramente. Baby, esta es la planilla de Pepe. Para que la veamos mientras tanto. Sobresalen los cinco robos. Porque además Pepe de ser un playmaker. Es un gran defensor. Y me parece que ellos tenían una falta de creación de juego. Desde la base importante. Y Pepe robando en primera línea fue muy importante. Pero para mí, que hablábamos de que podíamos dividir el partido en tres. Me parece que Pepe y Garino. De quien después vamos a estar hablando. Son los que definitivamente rompen el mínimo momentum que tuvo Colombia. Con ese triple que mete Pepe. Uno de los dos que metió nada más. Tampoco es que metió seis triples. No lo necesitó para hacer demasiado impacto en el partido. Y después con una jugada defensiva. Y también con una que vino después de Pato Garino. Creo que con ese triple y la jugada defensiva de Pato Garino. Termina Argentina de quebrar a Colombia. Pero no sé si te quedó algo para decir de Pepe y de este esfuerzo que hizo. Pepe me parece que está como en un momento muy bueno de confianza personal. O sea, todo lo que él termina decidiendo en cancha está buenísimo. Y aparte, como que tiene siempre un buen final lo que él termina decidiendo en cancha. Eso no es fácil tampoco. O sea, toma buenas decisiones a partir de esta confianza que se está teniendo. Y que tienen en él. Me parece que es como que es recíproco eso. Y lo necesitábamos por la falta de jugadores que estábamos mencionando recién. No tenemos a Campasso, no tenemos a La Pro, etc. Y bueno, aparece él casi como un líder o un comandante de este equipo. Y se hace cargo en los momentos más picantes. ¿Cómo explicarías vos la remontada de Colombia desde el porcentaje de triples? ¿Te pareció que esa participación de Colombia o la generación fue del todo planificada? ¿O un poco esta aparición de los triples fue un poco obra de momentos sueltos y aislados? En conferencia de prensa ellos hablaban de que esa es su idea de juego. Y como que ahí fue cuando se vio lo que ellos quieren intentar plantar. Para mí, no voy a decir suerte, pero les entraron muchos triples que quizás no eran los mejores tiros. No eran posesiones brillantes. Y bueno, igual se encontraron con varios triples seguidos. Que eso es confianza, fue una buena racha. Hubo un triple de Tony Trocha. Tony Trocha, que estaba jodiendo con él. Es el jugador que metió el triple de mitad de gancha. Un triple de mitad de gancha bombazo total. Después entraron dos o tres más. Y vos ahí ves el marcador. Que estás a ocho, a seis. Y bueno, ahí ya la confianza es otra. Y empezaron a tirar y a meter todo. Hay dos jugadores que me gustaría destacar. Ya lo hicimos con Gonza. Ya lo hicimos con Pepe. Pero me parece que hay dos más a destacar importantes. Baby decía algo del primer tiempo de Cáfaro. Creo que también vale la pena mencionarlo. Después se carga de faltas en ese tercer cuarto. Pero creo que a mí me emocionó bastante el partido de Pato Garino. Creo que a nosotros en particular nos opusieron a Pato Garino. Porque las veces que hemos hablado con él no estaban quizás en sus mejores momentos. Y tenemos la chance de verlo ahora bastante pleno. Siendo también un héroe local acá en el Mar de Plata. El único que le pidió a la gente un poco más de energía. Pero dejó todo ayer Pato. Y fue una de las figuras. Tuvo muchos robos y también muchos puntos. Para mí siempre deja todo Pato. El tema que la fisicalidad le estaba jugando una mala pasada en el último tiempo. Sucesión de malos momentos. Y ahora está en la buena. Está reconstruyéndose a sí mismo. Y también las pelotas le están entrando. Le entraron ayer. Que eso, por ejemplo, lo pienso inmediatamente y lo hago como contrapunto con Brucino. Cuando la pelota no entra, automáticamente te saca del flow del partido. Y me parece que además de Pato conectar en ofensiva, siempre lo hace en defensa. Con lo cual era un mix perfecto. Pero sí tengo que decir algo que va de la mano con el análisis positivista de los jugadores. Que es que los jugadores meten a Argentina en esta situación. Los jugadores que tienen una buena producción. Como pasó con Juanfer el viernes. Que tuvo muy mal partido ayer. Que también hay que decirlo. Así como hay que marcar lo bueno y marcar lo malo. Los jugadores meten en un buen lugar a Argentina. Y lo meten en un mal lugar a Argentina. Y me parece que ahí es donde hay que hacer un poco autocrítica. Sobre todo tomando el puntal del tercer cuarto. Y decir, che, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos una baja de rendimiento? Es un tema de concentración. Independientemente de lo que Pergioni enaltece en el costado defensivo. También hay que encontrar las soluciones en el costado ofensivo. Y saber destrabar ciertas situaciones cuando la pelota no entra. Sí, ayer hablábamos con Nachi ahí en la cancha en un momento. Y yo le decía, es otro pato varino este. O sea, se lo notaba con confianza. Te bajaba un rebote, metió un triple. En un momento después hizo un pase para afuera para el triple de Pepe. O sea, estaba impactando en todos lados. Y se lo veía con confianza y suelto para penetrar. Nosotros antes por ahí, no voy a decir acostumbrado. Pero estábamos viendo a un pato más tirador. Y ahora que ya está con confianza y con piernas. Es otro jugador que puede ir para abajo. Y penetró. Y hay un momento donde lo impactan a él. Y mete una canasta que nos saca también de un momento incómodo de partido. Para mí, básicamente, es un poco lo que era Garino. Antes de todo lo que le pasó. Y ahora estamos volviendo a ver Garino. Obvio, unos años más grandes. Pero, como un líder de selección, dando la talla con su rendimiento. Sí, a mí me parece que esta vez, mientras vemos los números de Pato, yo vi un Garino líder. Ayer. Que quizás, en otros momentos, o con otros jugadores en el plantel, quizás Pato pasa a ser, o en ese momento era... Asumía ese rol. Claro. Un jugador más con otro rol. Con, obviamente, mucho impacto defensivo. Pero no la necesidad de hacer 15, 17 puntos. Yo ayer vi un Pato líder. Que habló mucho. Que ordenó mucho. Que se hizo cargo de pelotas. Que usualmente no se hace cargo. Y que también hace una fuerza, una pérdida muy importante en el momento en el que Colombia se venía. En cancha rival, en presión de cancha completa, obliga al base de Colombia a hacer un pase largo que termina pegando en el aro. Así como lo dejó. Y yo identifico ese momento como el momento en donde Argentina se renueva de energía. Porque Pato levantó a la gente, pegó un grito y viene pegado al triple de Pepe. Entonces me parece que ese es el momento, digamos, de quiebre del partido para mi gusto. Si bien quizás no fue tan visible. Sí, capaz no es tan marcado. Claro, fue una sensación mía, si querés. Bueno, terminamos arriba por 20 igual. Claro. Así como hubo un mal tercero al cuarto, también podemos decir que fue un buen. Sí. Y esto decía Pato también. Le hacían preguntas sobre su momento y sobre su estado físico en conferencia de Prens. Sí, bueno, lo personal, la verdad, contento. No voy a mentir. Es una alegría enorme, ¿no? Poder volver a estar presente, a tener protagonismo en el equipo. Sea donde sea que pueda aportar mi granita de arena lo voy a hacer. Hoy tocó meter un poco más de puntos que de lo normal, para mí capaz. Pero bueno, no me enfoco mucho en eso. Venir a la selección es ganar, es pensar en el equipo y que cada uno esté en su fondo. Y Nachi, hablabas de algo importante que fue el partido que quizás no estuvo tan a la altura, ni hablar del primero, pero tampoco de lo que esperamos de él en todo partido, de Juan Fernández, que también junto a el bajo rendimiento de Gonza Bresal en esta ventana, le abre la puerta a un marco de liga que definitivamente demuestra, para quienes tienen algún tipo de dudas, el oficio, la energía, el profesionalismo y la astucia de inteligencia para jugar en la pintura, haciéndose cargo del trabajo sucio, pero también del trabajo rebotero contra un viejo conocido suyo, compañero de equipo, Andrés Ibargüen, y también contra un siempre difícil Echenique, ¿no? Muy físicos. Gran partido, gran entrada de Marcos. Sí, primero vamos a la conjuntura, la conjuntura es que Jaime Echenique duró un minuto y medio en cancha, en el primer cuarto se carga rápidamente de fules, con lo cual Colombia se dispara a sí mismo en el pie, porque me parece que uno de los grandes planes era someter en la pintura y cargar de faltas a Francafaro, algo que pasa mucho más tarde en el partido y a la inversa con el seleccionado cafetero. Dicho esto, González Bresán es la primera opción de recambio, me parece que este segundo partido fue bastante más deficitario aún que el primero, lo sentí incómodo, de hecho se lo notó a Pablo recriminándole acerca de la fortaleza con la que tenía que marcar, en momentos algo perdido, y ahí es donde aparece lo de Marcos. Y marcaba una palabra que es la clave, me parece, que es el profesionalismo. Marco de Lía, lo decía él en WWE Studio, sabía absolutamente fuera de la selección, no pensaba que iba a formar parte de este grupo de jugadores, de este plan para futuro, viene a boca, está sano, está siendo influyente, me parece una liga en la que está sobrado, en la que está sobrado, que administra la energía, pero creo que ese profesionalismo lo llevó a decir, bueno, listo, voy como una tercera opción, lesionado, a ver si puedo sumar algo en el segundo partido. No solamente que se convirtió en segunda opción en papeles, sino que además fue súper positivo su rendimiento, y me parece que su impacto y su lectura de juego, donde conoce a un montón de los intérpretes con los que compartía, fue clave. Sí, termina cerrando el partido, el famoso laburante, ¿no? Sí, pero termina cerrando el partido, baby, jugando 5 minutos más que Bresan. Evidentemente sabemos que Pablo tiene mucho interés en el desarrollo de los jugadores jóvenes, lo viene diciendo y demostrando permanentemente, pero creo que en este caso quedó de manifiesto que tener a Marcos en la liga local y tenerlo disponible sin tener los gastos administrativos, que un montón de veces Argentina tiene problemas para atraer jugadores en las ventanas, es muy importante. Sí, fue buenísimo su ingreso y rápidamente se lo vio tener un impacto saludable para el equipo en cancha con confianza en cosas simples, cortinas, movimiento de pelota, movimiento él en cancha, box out, rebote, cositas que le estaban faltando al equipo en ese momento y que él entró y rápidamente impactó. Así es, y les pregunto chicos por un tema que seguramente vamos a volver a hablar eventualmente porque es un temazo que es la presencia de Pablo Prigioni en esta ventana, algo que no es normal en plena temporada de NBA, Pablo obviamente es asistente en Minnesota, la NBA no suele darle demasiada importancia a este tipo de eventos, una ventana clasificatoria de America en plena temporada, así que me pareció bastante importante que Pablo pueda estar porque es muy difícil, Nachi, de reemplazar las sensaciones que vos tenés, primero, porque vos te pueden contar cómo entrena tal, te pueden contar con qué espíritu está tal, o lo que hace cada uno en el entrenamiento, pero otra cosa es verlo, sentirlo, hablar con los protagonistas y también vos sos el líder, vos sos el que maneja. Tu palabra pesa, no es lo mismo que hables vos que otro hable de parte tuya. Es determinante la presencia del entrenador principal en todas y cada una de las ventanas mientras su trabajo lo permita. Obviamente la confederación hace su apuesta con un entrenador part-time que sabe que tiene otras responsabilidades, pero para mí es clave. Y esto viene a colación de una realidad clara que fue la ausencia de Pablo en febrero y un déficit contra Chile, una derrota histórica. Entonces automáticamente dijo, me parece, esto es una lectura personal, dijo esto no puede volver a suceder, me parece que hay que estar. Y cómo habla un entrenador o los conceptos que baje inmediatamente y más allá de que Pablo quiere instalar algo así como una democracia corintiana en la que todos aportan a la selección, en la que hay muchísimos entrenadores asistentes entrando y saliendo del equipo. Está todo bien, todos pueden estar en un Zoom, todos pueden formar parte, pero me parece que acá hay un entrenador principal, tiene que haber una figura de entrenador principal, tiene que bajarse una línea clara y tiene que ser él el brazo ejecutante. Pero no solo eso, sino que Pablo es una gloria de la selección y un jugador absolutamente probado en el básquet europeo tiene muchísima importancia lo que él le dice a los jugadores jóvenes porque el rol de Pablo, en este caso, en este momento de la selección, no es solamente la planilla y las jugadas. Pablo le habla a los jugadores, les dice dónde tendrían que estar jugando, les dice cuántos minutos necesitan que jueguen para volver a hacer llamados, los guía. Son un montón de cosas importantes que, sin faltarle el respeto a nadie, un asistente quizás o no puede hacer o puede hacer, pero de parte de, o que no tiene la misma recepción por parte de un jugador si no viene de él. Sí, yo estoy en la misma página que Nachi, no me quiero repetir mucho, pero para mí no va a ser lo mismo si él está o no. Aunque él quiera decir eso, no lo es y los jugadores lo respetan por su trayectoria como jugador, por su voz adentro de la cancha, no va a ser lo mismo que recibir el mismo comentario o algún otro de un asistente. Entonces, para mí, obviamente, si está él, se nota y los jugadores lo reciben de otra manera. Pero ¿saben qué? Nuestra colega Flor Cordero se lo preguntó en la carucha a Pablo, y esto dijo el entrenador de la selección de la gente. Yo como un poco líder, obviamente, del staff, lo que estamos intentando desde hace ya unos meses es que da igual si yo de repente no estoy en una ventana, que cualquiera de los asistentes lo pueda dirigir al equipo y que la estructura no cambie en absoluto y que el equipo no lo sienta. Ese es el objetivo mío, porque la realidad es que somos todos part-time, no solo yo. Entonces, obviamente, mi calendario es bastante más complicado, porque no para cuando hay ventanas, la NBA no para. Entonces, hay algunas que puedo llegar a tener la dificultad de venir. Pero creo que a medida que vamos creciendo como staff, eso lo vamos a poder ir manejando mucho mejor. Creo que esta ventana es prueba de ello. Creo que todos los integrantes, incluso los que no están aquí, como Nico Casalánguida, hemos hecho Zoom todos estos últimos días a la distancia, Herman desde Italia y todos los que estamos aquí. Entonces, el mérito es muy grande de todos ellos, de Guido, de Pablo, de Leo, que todos sumamos para intentar ofrecerles a ellos el mejor plan de juego, el mejor scouting y ponerlos a ellos en situación de poder ganar los juegos. Eso es nuestro objetivo y mi objetivo principal como entrenador principal. Bueno, clarísimo. Un poquito de lo que explicaba Nachi recién, lo que desarrollaba Pablo, que obviamente lo que hace es tratar de aportar liderazgo y de hacer sentir a todo el mundo útil parte y dándole, si querés, cierta espalda para otro tipo de momentos, en donde yo creo que Pablo sabe que no va a poder estar, como por ejemplo la ventana de febrero que va a ser absolutamente como visitante. Por eso era tan importante esta, porque estaríamos clasificados si lo hubiéramos ganado a Chile ese partido. Entonces, como perdimos ese partido, sin él, sin él, sin él, sin él, Pablo decide venir, poner los puntos sobre las IES, le robo la expresión a Nachi, y hacer lo que tiene que hacer. Pero bueno, veremos. Yo veo difícil que esté en la ventana de febrero, porque es una semana post-All-Star cuando la NBA se enseria un poco en su temporada regular. Estas son las posiciones del grupo. Argentina lidera con tres partidos ganados y uno perdido. La próxima ventana es 22-25 de febrero contra Venezuela y Colombia como visitante. Nachi, en una serie que me parece va a tener protagonistas bastante parecidos a esta. Sí, sí, sí. Ojalá que... Para mí hay un nombre, o al menos el nombre que más extrañé en esta ventana es el de Juan y Marcos. Sin dudas. Sí, sí, sí. Por una multiplicidad de factores. Primero, porque su coyuntura, porque la coyuntura de la posición de base le hubiera permitido jugar minutos. Minutos de calidad. Minutos con jugadores del primer quinteto. Entonces, eso le hubiera hecho crecer. Y después, por otro lado, porque creo que ya tiene que empezar a ser una de las opciones claves pensando en el futuro de la selección. Me parece que con Facu, con Lapro, con Pepe y con Juani tenemos cuatro perimetrales de alta calidad. Pero yo ya estoy pensando en el quinto. Necesito saber quién es ese quinto. Que me quedé con mucha gana de preguntárselo a Pablo Prigioni. Porque creo que hay que empezar a ir llevando de la mano un prospecto que pueda ser un base más dentro del andamiaje de la selección. Yo creo que, si hablamos de jugadores establecidos, en cierto punto, me parece que entre Pepe y Barale está la opción no europea, de base. Pero creo que también que esto es lo que Pablo ya hizo. Porque lo llevó a los Panamericanos, estuvieron en procesos. Y después me parece que hay que ver si viene alguien detrás más joven, como puede ser el caso de Dylan Bordón. Que todavía es chico, si se decide desarrollarlo o no al nivel que se está haciendo con Juan Boca y con Lucas, por ejemplo. Estuvo lesionado todo el año pasado, entonces tampoco se lo pudo llamar. Pero vamos a ver si puede llegar a ser una opción real. Sí, y otra cosa que es... Yo no, yo no puedo. Me doy la rodilla ahora. Después del picadito que jugamos ayer, me doy la rodilla ahora. Yo lo que siento y lo que creo, y que es lo más importante a fin de cuentas, y que no siempre la gente lo ve del otro lado, es que los jugadores de la selección argentina tienen que jugar en sus equipos. Tienen que jugar en sus equipos, tienen que ser importantes en sus equipos, tienen que hacerse cargo de las responsabilidades. Y los jugadores que mejor performaron en esta ventana fueron Pepe Bildosa, base titular en Boca, fue Gonzalo Corbalán, titular determinante y quinteto habitual de la primera FEB en San Pablo Burgos. Entonces, tenemos que ir por ese lado y conforme no jueguen en sus equipos, obviamente van a ir quedando al costado. Sí, quizás no es condición sine qua non, porque el jugador más importante de la selección, si querés, a priori en los papeles, es Nico Brusino, si querés. El mejor europeo no de Euroliga, es Nico Brusino, importante en un equipo que invierte en España y no termina pudiendo consolidarse en las ventanas. Le cuestan las ventanas, no tuvo ni buen partido contra Venezuela, ni bueno contra Colombia. Quizás es ese asterisco que queda para mí en esta ventana, si querés, que me da lástima, porque lo vemos en el precalentamiento, mienten todas. Calculo que se lo va a llevar esto Pablo, va a estar viendo video, trabajando con sus asistentes, porque es una lástima. ¿Sabés quién se lo va a llevar? Brusino se lo va a llevar. Brusino también, pero... Brusino debe estar re caliente. Pero tienen que ver cómo usarlo por ahí, porque no lo debe estar usando bien si él no se siente cómodo. Bueno, hay un mix ahí, hay que ver, y es parte de una... Una charla que tenemos pendiente con Nico, que estaría bueno saber si se siente cómodo, si está bien, si capaz que tuvo una mala semana por otra cosa, no lo sabemos. Pero sí, es un jugador muy importante que me parece que no tuvo prácticamente impacto en ninguno de los partidos. Esto ha sido todo por hoy, recuerden participar del sorteo, a ver, las vemos una vez más o no. La camiseta titular, la camiseta suplente, cortesía de la CAV y de Hipotecario Seguros. Están muy buenas, muy lindas, así que fíjense en nuestro posteo de Instagram. Recuerdo, para ver cómo se hace, para participar sencillamente hay que seguir un par de cuentas y... Sí, a doble doble NBA, a Hipotecario Seguros, comentar el posteo, quedan poquitas horas, así que nada, atención a eso. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros haciéndolo. Nos vamos de Mar del Plata, pasaremos a comprar churros para la ruta. Yo necesito café. Nachi, como siempre, necesita el flat white y caminaremos a la ruta para volver a Buenos Aires y hoy hay noche de copa en la NBA, seguramente ya con clasificados. Uy, boludo, ya hay que ponerse de vuelta chip NBA. ¿Y mañana video en YouTube o no? ¿O te estoy llevando al libro? Estoy cansado, jefe. Claro, nosotros estamos hace 5 días, yo, Nachi, no lo voy a dar por un mes, me parece. Me tengo que decir. Yo quiero decirle a la gente que llegué justo para salvar esta relación. Está muy tirante. Dale, dale. Está muy tirante. También quiero agradecer a Pablo, que ayer tuvo un lindo gesto con nosotros al final del partido. Ya se van a enterar por qué, pero... Ahí la Pablo, ¿no? Se paró a hablar con nosotros un ratito y le hemos hecho entrega de algo que ustedes van a poder tener dentro de muy poco tiempo, atentos a nuestro grupo de difusión en Instagram. Gracias, baby. No, gracias a ustedes que, bueno, nos divertimos mucho estos días y da placer laburar así porque, al fin y al cabo, estamos laburando, pero, nada, la pasé muy bien. Y nos estamos... No, pará, no se pongan así. Y nos estamos divirtiendo también al mismo tiempo. Si llegaste a esta parte del video, poné en comentarios hashtag I love Pablo. Se viene una muy linda sorpresa. Gracias, chicos. Un abrazo de triple de Tony Trocha sobre la chicharra. Chau, chau. Chau.